Radio Planeta, tu música en inglés. Aló. Aló, buenas por favor con Magda. Sí. ¿Cómo estás, Magdita? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? A ver, un momentito, te va a pasar con mi abuelo que quería hablar contigo. A ver. Aló. ¿Qué tal, cómo estás? Magdita. Qué gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Lile, pregúntale qué hacemos con esta pastilla que nos recomendó y que se nos ha levantado hasta los ánimos. Lo que pasa es que hemos tomado la pastilla que me recomendaste. ¿El cual? Sí. Esa pastillita es la pastillita de color azul. Ya te la sabes, vieja, no te hagas la cojinova. ¿Con quién tengo algo que te voy a hablar? ¿Y qué hacemos? Porque está todo para arriba. Ni siquiera el 28 de julio y ya hemos levantado la bandera ya. Ni con hielo la bajamos. ¿Cómo hacemos, oye, Magdita? Aló, Hawái. Aló, Andra Matutina revoloteando en la tina. Aló, Evera. Aló. Aló, buenas, por favor, con mi tía Magda. ¿De parte? Carolina, dígale. ¿Carolina qué? Sí, la hija de la señora Goya, de la costurera. Equivocado. Aló, ¿no vive ahí mi tía Magda? Discúlpame, no me acuerdo. ¿Qué Carolina? La que te agarró en la tina. No, no, la amiga de Rupertina. A ver, te paso con mi abuelo. Aló, nuevamente estoy aquí, Magdita. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Habla, Ruperto. Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Ay. Dígame, Magdita, ¿cómo hago con la bolita? Que tu abuela te lo diga. Planeta, tu música en inglés presentó Damián y el Toyo. Estos son de otro planeta.